Buenas tardes amigos amantes del básquetbol, estamos en el estadio, la cancha, en el terreno de juego de Brisas, el templo del sexto, con esta liga de desarrollo, partido de ida, es la zona metropolitana la que se está disputando a esta altura y dos equipos que quieren dar todo por sí para quedarse con este primer compromiso. Son duelos de ida y vuelta, en esta primera parte no hay overtime, entonces los puntajes sirven mucho, van a luchar hasta el final los elencos que se encuentran en cancha, la escuadra de New Leaders, que en este momento comienza su primer punto gracias al trabajo de Felipe Osorio en la línea de libres, a 8 minutos 27 segundos deberse aún por disputar este compromiso. Empate a 2 con el comentario del Pancho Rojas en esta ocasión y con toda la emoción de Brisas TV que hoy inicia esta jornada triple con este New Leaders Estadio Italiano. ¿Cómo estás Francisco? Buenas tardes. Creo que no está activado. A ver si estamos con Francisco ya, cuéntame Francisco. Bueno, gracias Raúl por la bienvenida, creo que tenemos tres partidos en esta jornada bastante interesantes, partiendo ahora con Maipú, New Leaders y Estadio Italiano, así que se va a venir una buena jornada por lo que veo. Bueno, en el inicio del partido hubo un minuto de silencio para uno de los elementos de New Leaders que lamentablemente ya no nos acompaña, perteneciente por supuesto a la camada adulta, Sergio Paso, hermano del fallecido Marcelo Paso, al cual obviamente rendimos tributo en esta oportunidad para esta transmisión. Una lamentable noticia a la que enluta a New Leaders, no por ello menos importante destacarlo, pese a que ya se realizó este pequeño homenaje antes de comenzar la contienda. Con todo ello ya está jugándose el partido entre estos dos elencos, 4 a 2 el marcador, ventaja para la visita, ventaja para Estadio Italiano. El control sobre ese sector de parte de Christian Tastez, pase de pique buscando la oportunidad de juego otra vez hacia adelante, hacia sus compañeros, Mafuchi con Tastez. Este se junta con Aravena que prefiere desde lejos el triple que no llega, el rebote es ofensivo, intentaba ganar Gastón Fernández, el peligroso capitán del conjunto de Estadio. Gana New Leaders sobre el fondo, control inmediato de Kevin Tony Enríquez. El pase con Osorio, no puede Felipe, ahora un rescatado sobre el fondo por parte de Estadio Italiano, sale rápido César Bermal, otro de los hombres destacados. El pase se la pasa a Aravena, a Aravena que trató de atropellar a Poblete y a todo el que se le venía encima en la campana, hasta que finalmente es víctima de infracción. A 6 minutos 50 para el término del primer periodo, la ventaja de Estadio que quiere alargar en esta oportunidad a través de los libres Aravena con la primera falta cometida por Enríquez en el partido. Raúl, una cosa importante a considerar hoy día es que hay un formato de juego bastante distinto a lo que uno piensa, no son tres partidos como antes, son solo dos, por lo tanto es un partido largo que en realidad va a durar 80 minutos, obviamente se divide en dos partidos. Pero lo importante aquí no es tanto si se gana o se pierde, porque se puede remontar al otro, sino que lo importante es con cuánta diferencia de puntos uno termina. Así que eso va a ser uno de los motivos importantes aquí y en todos los partidos de Liga de Desarrollo. Ciertamente, Aravena anotando 1 de 2, 50% de efectividad en la línea de libres, 6'45 aún por jugarse, primer periodo y el control de New Leaders arruinado por la diestra. No pudo rescatarla Hernández en esa zona, se enoja el entrenador Pedro Neira. Ya todo está dicho, el saque para Estadio sobre la mitad. Belmar dominando las acciones. Ventaja de 3 por el momento para el equipo de Estadio Italiano que se gira y avanza. Bonito control del enceste de Antonio Maffucci. Cuatro puntos lleva en su canasta personal. 7 a 2, abarcando distancias Estadio al inicio de la contienda. Primer cuarto aún jugándose. Pobleta aguantando frontal a la campana, se va a meter precisamente dentro de esta. Abrió con Hernández, sobre la izquierda para que arremeta en ese lado. Buen gol. Salas y consiga su doble pese a la oposición de Estadio y ahora con los libres a su favor. Raúl, si bien Estadio partió mejor, va ganando 7-4. No hay que dejar de considerar que los partidos que hemos visto de New Leaders o remonta o parte con harto ímpetu. Así que es un equipo que quizás no tenga mucha habilidad técnica táctica, pero que en términos de corazón y garra, lo tiene todo. Seis minutos con diez, Estadio a la carga. Gana por dos de diferencia ahora tras el descuento de Salas en la línea de libres. Trata de pivotear en ese lado, Tastets. Rotan la pelota hacia las manos de Arabeina. El pelucón pasando la zona interna donde aparece arriba la acción de Tastets. Primer doble de Cristian en el encuentro. 5'50 de partido, 5 a 9 la cuenta. Distancia de cuatro por el momento, desventaja del local. Damián Salas, Franco Poblete, pase hacia el pecho, cortito a las manos de Alonso Hernández. Se la devuelve a Poblete. Poblete se mete a la pelea en zona interna, cachetea el balón para Salas. Damián que va de la marcación de Belmar, trató de buscar el doble, no puede hacerlo. Poblete por bajo aero, no puede tampoco encestar. Salas finalmente contra Tablero, consigue su premio. Lento el control defensivo de Estadio, no se arriesga a meter la mano por arriba. Totalmente. El problema es que si Estadio sigue con esa tendencia defensiva, como vemos nuevamente, lamentablemente va a tener malos ratos durante todo el partido. Rompiendo el ataque, de buena manera, Salas se le escapó la pelota, no pudo continuar la contracarga. Se fue del terreno de Hernández, el entrenador Neira no le gustó el trabajo de Alonso en estos segundos. Ingresó para reemplazarle Cristian Garrido. Y ahora entra Vicente Chulz. Peligroso este hombre. Peligroso totalmente. Buena capacidad para penetrar y lanzar. Veamos cómo se desenvuelve en este partido. Chulz que ha sido figura de su equipo durante varias temporadas en distintas categorías. Hoy en esta sub-23. Avanzando precisamente Vicente, se la pasa a la vena. Va cargando ahora, central al tablero. Intentó cerrarse al control de Tastec, que no puede completar la acción. Ganó Poblete, salió sobre el fondo otra vez New Leaders. Viene Osorio. Ahí está Felipe, prefirió buscar a Garrido. Va de media distancia con el doble rebote que queda en manos de Belmar. Salió sobre el fondo César. Combina rápido, lo hace con Tastec. Tastec para encestar junto con Chulz, que ya comienza a mostrar sus capacidades. Primer doble de Chulz en el compromiso. Y esa es una de las características del estadio totalmente. Correr la cancha, ofensiar lo más corta posible y poder atacar hacia el aro. Control de Garrido sobre la izquierda, el pase con Salas. Va sobre ese lado, ahora interno buscando doble. Balón que gana en el rebote y logra la salida rápida. Gastón Fernández, el capitán. Y nuevamente salida rápida. Cuatro puntos seguidas de salida rápida. Bien por Chulz en su avance. También una gran habilitación de Fernández que dio toda la cancha para pasar el balón precisamente a Chulz. Osorio recibiendo la marcación de Fernández. Trata de pasar New Leaders. Cuatro minutos quedan con algo de moneda. Buen robo de pelota de parte del estadio. Viene Tastec. Previo con efecto Coriolis para generar su segundo doble en el partido. Y así mantener la ventaja. Trece a siete, seis de distancia que dejan a Estadio Italiano por el momento como ganador de este primer compromiso. Y claramente el entrenador de Maipur tuvo que requerir a ese minuto seis puntos en menos de dos minutos. Considerando el ímpetu que estaba teniendo Estadio ahora, es necesario pedir el minuto para poder hablar con sus dirigidos y calmar un poco los ánimos. Si bien como tú decías, New Leaders tiene capacidad para recuperarse, a sabiendas que en los últimos compromisos ha tenido que hacerlo frente al rival. Normalmente en esos mismos partidos siempre ha comenzado ganando con un amplio margen. Claro, claro. Sorprendiendo precisamente al rival. En esta ocasión es New Leaders el que está perdiendo y ciertamente tal vez no ha ocupado el máximo de sus figuras en la banca. Pero gran parte de lo que tiene, gran parte de lo que muestra ya ha sido gastado en el terreno de juego. Y esto aún no funciona como para tratar de amedrentar el trabajo de estadio que recién está moviendo piezas y encontrando tal vez a sus jugadores más talentosos. Eso es cierto, Belmar comenzó desde el primer minuto que es uno de los buenos valores que tiene Estelenco, Aravena también, hombre difícil para manejar. Chulz ingresó hace poquito nomás y con eso alcanza Estadio para mantenerse arriba por una buena ventaja. Pero a lo que yo insisto Raúl también es que estos partidos son largos. Es raro decirlo, pero este partido puede incluso terminar empatado considerando que se gana el que mete más puntos en total de dos partidos. Así que todo puede pasar realmente. El control del equipo de New Líderes con Cristian Pérez, no pudo Poblete, la ganó Aravena. Y nuevamente salida rápida. Arriba, llegaba Fernández, le cometen infracción cuando trataba de encestar a Garrido, le van a cobrar la falta. Cuatro salidas rápidas que le han costado bastante caro al equipo de Maipú. Primera infracción de parte de Garrido en el compromiso. Entra David Guzmán. Quien estuvo entrenando en brisas, pero después se decidió por estar en Estadio. Y es uno de los aportes, yo diría, bastante considerable que tiene Estadio en términos ofensivos. Los Condinos tienen una muy buena camada en estas edades. Que aporta precisamente al trabajo, por supuesto, del equipo que está participando de la Liga 2. Anota sus unidades en esta pasita Fernández. Va en ataque, otra vez Estadio Italiano. Control inmediato de Schultz. Vicente que la pasa a Aravena. Frontal ahora dentro de la campana. Cachetea bien la pelota. Trató de sacarla Pérez, no pudo hacerlo. La recupera Estadio. Belmar cerró para Vicente. Viene Schultz. Pelota que no llega a triple. Ganó bien Poblete sobre el fondo. Salida rápida por parte de la gente de New Leaders. Desde lejos. Pérez. No puede llegar el triple. El cachetazo. De la pena para evitar lo que era la acción de Poblete. La contra viene con Fernández. Se va sacando a todos de encima. Hace la vuelta al mundo mientras abre por la derecha. Ahora buscando el control inmediato. Las manos de Vicente Schultz. Trató de evadir buscando el doble. En bandeja no pudo convertir. Contra de New Leaders. Solito viene. O decía, casi solito en ese lado. Arremetía Pérez. Estuvo bien. Ahora viene la cobertura. Ahora el control desde Belmar. La persecución de Pérez. Trata de pasar Belmar. Cachetea la pelota en ese lado. Kevin Enríquez. El venezolano. Interesante Raúl. No hemos visto ningún ataque establecido. En lo que llevamos 3, 4 minutos del primer cuarto. Realmente ha sido unir y venir constante. Guzmán. Abre con Belmar. Por la derecha Belmar. Muy largo. Le queda Aravena que recaptura. Viene el bulldozer. Avanza. Estadio. Se le acabó el tiempo. Tenía la oportunidad en ceste. La contra con Pérez por la derecha. Aguanta buscando a Poblete. Primero prefiere a Osorio. Levanta la pelota para Poblete. Ya sector de campana. Busca el doble. Al fin se deshace de la marcación de Aravena. Poblete consigue el primer doble para sus saberes. 9 a 16 el marcador. Belmar. El medio líder posicionándose en una zona 1-3. 1-3-1, perdón. Que parece que a Estadio... No vale. Parece que a Estadio no le está funcionando con esta zona. Guzmán trataba de dominar. Pero ya estaba todo detenido. Por eso se doble. Funciona. No se agrega el luminoso. Queda dos minutos menos un segundo. El ingreso reemplazando a Enríquez de parte de Marcos Ahumada. El control de Guzmán detrás del aro que defiende New Leaders. Se la pasan a Fernández. Trata de pasar la marcación de Pérez. Ahora mete con todo Schultz. Va por el costado. ¡A la vena! Anotando sin problemas. Cristo Ferrara vena su primer doble en el compromiso. Un minuto con 40. Aún por jugarse y un poquito más. 18-9 el marcador doblando la cuenta por el momento. Estadio a New Leaders. Poblete que no puede capturar ni ganar. Rescató Schultz. Salió Belmar. Y le César combina con Vicente Schultz. Se cerró en diagonal. La marcación de Poblete sin haber infracción. Control de Estadio Italiano. ¿O será de Maipuno? ¿Será para New Leaders? Ingresa al terreno de juego. Benjamín Pérez en reemplazo de Belmar. Un tanto errático Vicente Schultz en los primeros minutos. Pero considerando la calidad de jugador que es. Tenemos que esperar hasta los próximos cuartos para ver cómo hacer su desempeño total. Osorio que aún no prende. Busca oportunidad. Cerrada la intervención. No pudo completar la jugada en ese lado. Cristian Garrido. La recuperación de New Leaders. Un minuto con 16. Solo cometiendo dos faltas en el compromiso Estadio Italiano en lo que va de este primer cuarto. Y eso también es porque están corriendo la cancha de ambos equipos. Lo cual, a pesar de que están corriendo, lo cual es bueno. La efectividad no ha sido del todo buena. Y lo cual se refleja en el marcador también. No tenemos un marcador tan amplio como otros partidos. Gastón Fernández. Se mete con la pelota controlada. Pero claro, había dado pasos. Con la pelota retenida en sus manos, en sus brazos. Por eso, la recupera New Leaders prácticamente un minuto y un poquito más para el término de este primer periodo. 9 a 18. La cuenta gana Estadio. En el papel, como ha pasado durante prácticamente todo este campeonato, uno tendría que decir que New Leaders está en completa desventaja. Claro. Le ha tocado contra rivales difíciles. Boston. Puente Alto. Luis Matelarraín, por el caso, claro, de la comuna de Puente Alto, el municipal Puente Alto. Y ahora este elenco de Estadio italiano en esta segunda fase. Pero ha sabido sorprender el conjunto amarillo. Ahora, con un marcador tan amplio, con una relevancia en el juego, por lo menos bien fundamentada la que está estableciendo Estadio. ¿Tendrá chances New Leaders para tratar de buscar el empate en primera medida? Porque no es que esté arrasando, pero la distancia es muy pronunciada en favor de la visita. Yo creo que si bien es pronunciada hay que esperar a que se desarrolle un poco más el juego. Si bien New Leaders no tiene a todos sus jugadores, yo creo que puede desarrollar un buen partido, pero obviamente depende especialmente de la defensa que hagan. Creo que desde la defensa que puedan desarrollar van a poder realizar buenos ataques. Así que no creo que sea un marcador muy definitorio el que estamos viendo ahora. Se presentaba el día de hoy San Felipe Basket con Árabe de Valparaíso. No se jugó tal partido, terminó con ventaja de San Felipe por 20 a 0. El único duelo que se encontraba en programación. Más tarde se juega Sergio Chepi ante Luis Mate Larraín. Aquí viene otra vez el azul. Ya te contaremos un poquito más de la liga de desarrollo que se está jugando en esta fase 2. Duelos de ida. Schultz con problemas. Pérez desde distancia no puede encestar. Guzmán que la agarra por la esquina para Schultz. Bien hacia atrás otra vez buscando la acción de juego. Con las manos de Benjamín viene Pérez. Se la quita Osorio. Va a la contra de New Leaders. Pasa rápido buscando a Ahumada. Intenta el doble. Lo encuentra Marcos Ahumada. New Leaders descuenta 11-18. Estadio quiere terminar ganando y quiere terminar encestando. Aguanta Pérez. Por la esquina se pronuncia Guzmán. El cachetazo para decir que no de parte de Cristian Garrido. El saque de costado le pertenece otra vez a Estadio Italiano. Tres minutos cinco décimas para el término de este cuarto. Desde lejos a última de Gastón. No ingresa. El último lanzamiento. Que pasa muy cerca. Es suficiente por parte de Cristian Pérez. Ha terminado el primer cuarto con un marcador parcial de 11. Para New Leaders 18. Para Estadio Italiano. Es la ida de la fase 2 de la Liga de Desarrollo. 32 equipos participando. De los cuales dos están aquí en la cancha de brisas. Y por el momento la ventaja le pertenece a la visita. Y creo Raúl también que tenemos que reforzar el hecho de que en los últimos minutos del primer cuarto. Estadio no pudo atacar correctamente la zona que le propuso Maipú. Una 1-3-1. La cual le genera bastante estrago a casi todos los equipos. Y creo que Maipú la está estableciendo bastante bien. Y lo que quizás no se ha visto en el marcador. Porque ha metido solo dos puntos desde que establecieron la zona. Pero en términos de la efectividad de Estadio se ha notado la cual ha bajado considerablemente. Uno de los elementos altos de los partidos anteriores había sido Franco Poblete en su labor bajo aro. Recuperando principalmente en el rebote ofensivo. Y ganando precisamente con fuerza ante sus rivales. Se ha enfrentado a jugadores con un alto centro de gravedad. Que tienen una importante corpulencia. Pero en esta oportunidad, exceptuando en una sola jugada. Solo en una sola jugada se vio distinta la situación. Poblete ha sido amaniatado y tal vez borrado por la presencia de Christopher Aravena. Un hombre que conoce muy bien su puesto. Y que le entrega mucha confianza a Estadio. Le resta las posibilidades de ganancia por lo alto en las ofensivas a la escuadra Maipú. Y un jugador que por lo menos aquí en Brisa lo conocemos desde cerca. Porque estuvo una gran parte de sus categorías inferiores acá. Y creo que con su dominancia bajo aro realmente puede marcar la diferencia. Ahora bien es importante considerar que ahora son partidos ida y vuelta. Por lo tanto en la ida no necesariamente se juega todo. Y también considerar el factor de los play-offs. O sea, ya no estamos en una fase regular. Cada partido va a ser distinto. Cada partido va a haber una tensión distinta. Y los equipos obviamente el nerviosismo va a aumentar. Ciertamente. Ahora aparecen también estrategias secundarias. Si un equipo se alarga en el marcador en este primer partido. Si consigue una victoria cómoda. Después en el segundo el esfuerzo va a ser plenamente defensivo. Claramente. Entonces eso es un perjuicio para el equipo que necesita ir en ataque. Y si en este momento no se encuentran las garantías para poder establecer una ofensiva cómoda. En el segundo compromiso el equipo que pierda por ese marcador amplio la va a pasar peor en el siguiente duelo. Así es como se debería actuar. Comienza el segundo periodo. Y ahora Maipú cambiando la zona 2-1-2 si no me equivoco. Y nuevamente estadio que falla. Gabriel González ingresando desde el primer momento junto con Garrido Osorio. Ahí está Garrido pasando en el reto ahumada. Cierra el quinteto Pérez. El equipo que coloca en la cancha el entrenador Pedro Neira. Mientras tanto que los azules ahí con Guzmán atacando. También con Schultz. Completa la acción el capitán Fernández. Junto a él aparece Matias Rodríguez y cierra el 5. Benjamín Pérez. Fernández dominando la pelota. Naranja en posesión del capitán. Pasa rápido con Rodríguez. El Barbón otra vez dominando por la esquina. Va por el lanzamiento. Balón ganado otra vez a medias por Osorio. Pero Felipe se equivocó porque Pérez le roba el quien vive. Frontal de la campana ahora sobre la izquierda con Schultz. Intenta en 45 hora interno. Lanzó buscando el doble. No sirvió. Rebote ganado por Fernández. Trata de cubrir como puede Garrido. Tampoco puede encestar. Cachetazo bien ganado por estadio. Pérez atrás buscando a Guzmán. El triple que cae con efectividad. Buena técnica de David Guzmán. Sus primeros tres en el compromiso. Y luego de una larga sequía que tuvo estadio desde el primer cuarto. Logra poder abrir con un triple de David Guzmán. Ahumada se equivoca. Ganó David Guzmán. Robó y controló en la ofensiva ahora con Fernández. Sin mirar el pase de Gastón. Lanzó sobre el otro lado Matías Rodríguez. Aguanta Guzmán. Se viene David. Se mete a la zona que quema. Falta. Y como lo habíamos comentado David. Realmente un aporte para estadio. Se ha notado en estos primeros minutos del segundo cuarto. Que le ha dado un motor diferente a estadio italiano. Se va Schultz. Ingresa a Navina. Y se fue también del terreno de juego Garrido. Ingresó Poblete. Se mantiene la tendencia. Los gigantes ahí luchando uno con otro. Lo que sí sorprende es que Schultz no tuvo un pasar muy grato en los minutos que estuvo en el terreno por estadio. Guzmán anotando su punto número uno en la línea de libras de cuatro conseguidos. Tres de ellos a través de un lanzamiento de distancia al que vimos hace muy poquito nada más. Ocho minutos con veintas por jugarse de partido. Lanzó y entregó otro punto más al marcador. Que queda en veintitrés a once. La contra es rápida de New Leaders. Quiere sorprender con Pérez. Defensa en zona completa por parte del equipo de Azul. Aguanta Ahumada. Se la pasa a Osorio. Intenta el triple. Perota que no ingresa. Por aire quiere ganar. Sin embargo no puede hacerlo González. La contra viene ahora con el capitán. Anota Gastón Fernández. Doble para él. Once a veinticinco el marcador. Siete minutos con cincuenta y seis. Ataca Osorio por la esquina. Se va cerrando. Sector de dos. Ahora la campana misma. Eleva la pelota buscando el doble. Rebote ganado por Gabriel González. Atrás buscó Ahumada. No ingresa esa pelota. Parecía que estaba adentro. La pelota no. Quiso darle el doble. A New Leaders hubo falta. Al final de toda esta acción. Y poco a poco estamos viendo que el estadio italiano está aumentando la diferencia. Y Maipú que de la misma forma que estaba el estadio con una pequeña sequía inofensiva. Ahora estamos viendo a Maipú sufrir de lo mismo. Ingresó Rafael Concha para tratar de contrarrestar el trabajo por arriba. Un hombre que no sobrepasa en altura Poblete pero tiene también mucho agarre por aire. Unos brazos gigantes. Los de Concha para tratar de ir por aire. Por arriba en cada acción. González cerrando en su primer intento de enceste. Desde la línea de Libres intentará otra vez sobrepasar. El marcador que está en once detenido. Tampoco ingresa el rebote ganado por Aravena. Salida con Benjamín. Ese es Pérez. Combina con Guzmán. Atrás con Aravena. Marca de dos sobre el gigantón Aravena. Abre rápido con Pérez. Benjamín se mete ahora por la izquierda. Hacia el centro va la pelota. No puede Pérez avanzar. Pase rápido a manos de Fernández. Allí controlando con Rodríguez. El triple que no llega. El tiempo que sacaba. Guzmán que lucha en piso. Árbitros que detienen la acción. Disputa de pelota. Una posesión que le pertenece al equipo Maipuzino. Y considerando quizás. Christopher Aravena debería estar jugando bajo el aro. Pero creo que la propuesta de esta italiana es distinta. Creo que están atacando la zona de una manera un poquito más. Con una ofensión un poquito más abierta. Y creo que le está dando resultados. Así que veamos cómo se va desarrollando eso en el transcurso del juego. Nacido en Yeracuy. Kevin Enríquez buscando a Gabriel González. Botea por dentro o por fuera. Viene otra vez el equipo de Maipú. Osorio intenta pasar otra vez con González. Anota en su primer doble. Gabriel González. En sector interno consigue New Leaders. Recortar. Roba Kevin Enríquez. Marca de Fernández. El toque con Osorio. Falta. No vale la insistencia de enceste de parte de Osorio. Pero sí la infracción en contra de New Leaders. Seis minutos con cuarenta y uno aún por disputarse. Trece a veinticinco el marcador. Primera falta. La que cobran en contra de David Guzmán. Camiseta doce de Estadio Italiano. Se producen los cambios. Sale del terreno de juego Pérez. Ingresa en su reemplazo. Joaquín Escudero. Camiseta siete. Si mal no me equivoco. Tanto Tastet como Escudero en su momento estuvieron en Cala Sanz. Colegio de la comuna de Ñuñoa. Que también sabe mucho del baloncesto. Y como muchos otros jugadores también Raúl. Que ahora están destacando en la universidad. Como el caso de Vicente Chuls. Que está jugando por la Universidad de San Sebastián. Y que si bien no es el jugador principal. Obviamente porque están otros jugadores como Lucas Tibó. Creo que de a poco está agarrando firmeza a sus juegos. Y de a poco está desarrollando conforme más experiencia tiene. Así que no solo en el nivel escolar. Creo que ahora se están desarrollando también en lo que es el nivel universitario. A la Vena ganando el doble que anteriormente contrarrestó González. Con su enceste para New Leaders. Esta vez le toca a Estadio a través de la línea. El primer y único lanzamiento que tuvo a su haber en esta acción. De tres ejecutados. No ingresa. Solamente uno anotado. Osorio en la contra para New Leaders. No puede encestar. Gana por arriba con jerarquía Matías Rodríguez. El pase con Gastón Fernández. Cruza la ofensiva. Aguanta y prefiere con Guzmán. Viene Guzmán. Se limpia el camino buscando a Fernández. Este para la Vena. Cachetea González. Le gana el quien vive. Sale con Osorio. Pasa el ataque. Se viene sobre la campana. Atrás el pase para Libertad con Concha. Este para Pérez. Cristián Pérez. Cayó víctima de infracción. La marca de Escudero. Habrá lanzamiento sobre la zona de libres. Que corresponde al conjunto local. Que pierde por 15 a 27. Cristián Pérez. Un ex Brisas. Que estuvo durante un tiempo aquí en el club. En las categorías formativas. Pero que ahora se encuentra jugando por el club de Maipú. Y lo hemos visto atacando bastante el aro. Y está consiguiendo sus propios puntos. Obviamente ahora no. Pero creo que ahora está consiguiendo a poco sus puntos desde la línea de los suspiros. Pero también desde la media distancia. Primero errado de Pérez. Segundo intento por parte de New Leaders. Ahora que pierde el partido por una distancia de 12 unidades. 5 minutos 41 segundos. Aún por jugarse de este partido todos en... Atención esta naranja que ya vuela con el juego dominado. Pero no deja siquiera para los rebotes la acción. El bueno de Pérez anota su primer punto en el partido. 16 a 27. Se fue Osorio a descansar. Ingresa desde este momento. Con la número 8. Giordano Massarelli. Aravena. No vale el doble. Ya se había cobrado la infracción y la jugada. Al momento de cobrarse estaba fuera de vigencia. Ahora 5 minutos con 32 por jugar. Se vuelve a la cancha Poblete. Se va del terreno González en New Leaders. Ingresa Belmar. De hecho, ahora el terreno de juego reemplazando a Fernández en Estadio Italiano. El pase de Escudero para Belmar. Por la derecha. Es la Liga de Desarrollo. Partido de ida a fase 2. Ataca Belmar. Abre rápido buscando la acción. Donde no le presta la pelota nadie. Rodríguez. Lanzó en la personal y no pudo completar el doble. La recupera. La rescata Giordano. Massarelli. Pasa con Enríquez. Este rápido con Concha por la esquina para Pérez. ¡Viene Cristian! Vale por uno. Ya tengo dos. Esos son tres de Cristian Pérez. Buen triple para dejar ahora el marcador. 19 a 27. Creo que lo estábamos anunciando. Cristian Pérez de a poco está buscando sus opciones. Y está manteniendo a Maipú en la pelea por el partido. Escudero aguantando la pelota por la derecha. Se va a meter a la campana. Marca de dos. Pasa de pique. Lo hace bien con Rodríguez. Trató de aguantar el barbón. Se la pasó. ¡A Guzmán! Se le acabó el tiempo. ¡Ah! Estadio. La salida con New Leaders. Va Kevin Enríquez. De derecha a izquierda. El pase con Pérez. Este buscando a Massarelli. ¡Massarelli! Anota el doble. Giordano Massarelli. Sus primeros dos en el compromiso. 21 a 27. La cuenta. A un gran estadio. Pero recorta distancias el equipo de Maipú. Y nuevamente estadio entrando en una sequía. Maipú ganando de a poco el ímpetu. Poco a poco acercándose al marcador. Hay infracción. El control de estadio cometiendo la cuarta. Falta en el cuarto el equipo de New Leaders. De parte del 14 de Rafael Concha. La primera falta personal de Concha. El control le pertenece al equipo de Amarillo. Mala en la salida. Buena en el control ahora para New Leaders. Viene Pérez desde lejos. No puede controlar. Gana Belmar en el rebote defensivo. Lo trata de presionar Massarelli. No puede quitarle la pelota. Sigue Belmar. César Belmar. Combina sobre la derecha con Escudero. Este para Guzmán. Viene Guzmán. No llega el triple. Rebote ganado por el fondo por Kevin Enríquez. Sale el venezolano. Veracarga siempre el llanero. Pasa rápido con Franco. Poblete que no puede de primera. En el segundo aparece el rebote ganado por Guzmán. Y la salida con Belmar. Le pone calma. Le pone paños fríos a esa pelota. César. Aravena chocando con Poblete. Dejan espacios para Belmar sobre el centro. Lanzó de largo y se equivocó. Estadio está errando mucho con disparos desde distancia. En medio de la pura de la desesperación. Y esto lo está aprovechando el equipo de Maipú. Y creo que era lo que te iba a decir yo también Raúl. Creo que ambos equipos han estado en pequeños bachos ofensivos durante el primer y lo que viene del segundo cuarto. Creo que ninguno de los dos equipos ha podido tener una regularidad. Y lamentablemente ha sido así el partido durante todo este transcurso. A veces va ganando estadio. A veces está teniendo más ímpetu Maipú. Pero no hay un claro ganador todavía. Lo que sí es cierto es que a nivel de ímpetu New Leaders hasta el instante ha mejorado sus posibilidades. Y eso le ha permitido una cantidad de recortes relevante. Quedando ahora solo a seis puntos. Antes estaba a doce de distancia de estadio italiano. Y creo que Maipú eso se lo debe en gran parte a lo que es Cristian Pérez. Creo que con su triple ha emocionado bastante. Y ha mantenido el ritmo de juego de Maipú. Y es importante considerar que si bien no está jugando en equipo. Creo que la individualidad está siendo mayor en Maipú. Y han permitido mantenerlo en juego. Uno más para Poblete que anuncia su primer lanzamiento de unidad conquistado en este partido. Vendrá su segundo lanzamiento el de Franco Poblete. Efectivo del gigante pelucón de New Leaders. Cuatro puntos en su canasta para él. Tres minutos veinte. La salida de César Belmar. Le pone tranquilidad la jugada por la derecha. Ahora para Joaquín Escudero. Mano izquierda, mano derecha. Se va cerrando. Va frontal. Ahora el pase para Schultz. Se va a meter a la campana. Prefiere con Aravena. Pelota jabonosa. La recupera Escudero. Se acabó, se terminó, se cerró el tiempo. Se tardó demasiado estadio para controlar el ataque. Otra pelota perdida. Y la salida del equipo de amarillo sobre el costado con la presión del equipo visitante. Los Condinos dándose cuenta que tienen que darle problemas en la salida a New Leaders. Y Maipú que ahora solo con cuatro puntos abajo. Creo que ahora está mostrando un muy buen juego. Y está marcando la diferencia a pesar de que está abajo en el marcador. Kevin Enriquez con un doble largo. ¡Anota! Y ahora solo dos puntos la diferencia. Creo que este partido se está poniendo cada vez más intenso, cada vez más apretado. Ataque con estadio. Ahora dominando con Vicente Schultz que acaba de ingresar. Insiste Schultz. Jugada notable de Vicente para darle distancias a su equipo. Su tercer doble en el compromiso. 25-29. La contra le pertenece a Mazzarelli. Insiste, tocando con Paulette. Sede para Manos Seguras en las manos en el control de Enriquez. Poncha, Rafael. Nuevamente para Cristian Pérez. Pérez busca el triple. No, desviada acción cuando el tiempo se le acaba al equipo de Amarillo. Se produce en cambio. Se va del terreno escudero que entró a trabajar en el segundo periodo. También a la cancha Alonso Hernández para reemplazar a Rafael. Jesús Adolfo Concha. Y a pesar de que hemos tenido un partido bastante errático por ambos equipos. Creo que se viene bastante interesante lo que va a ser el tercer y cuarto cuarto. Schultz que luchó hasta el último para pasársela a Belmar. Y ahora Belmar sigue para Tastets. ¡Cristian! Anotando el doble. Tercer doble para él. Estadio que saca de la banca. Nuevas esperanzas. 31-25. Distancia de 6. Ventaja para Estadio Italiano sobre New Leaders. Le pone calma a Kevin Enrique. Se la pasa rápido a Giordano Mazzarelli. Mazzarelli buscando a Franco Poblete. Viene ahora rápidamente el gigantón. Se fiere con Alonso. Ahí está desde lejos Hernández. No puede anotar el triple. La deja pasar Belmar. La protege para la salida de Estadio Italiano sobre el costado en su propio sector. Largo hacia la mitad. ¡Buen robo de Alonso Hernández! Tiene la oportunidad de combinar. Pasa de espaldas. Lo hizo bien. Pero no puede encestar la bandeja en ese lado. Mazzarelli. Enorme rubo de New Leaders sobre la mitad. Lo pillaron paviendo ahí a los muchachos de azul. Y creo que hay que considerar también que como este juego ha sido de ir en ir en ambos aros. Los árbitros están dejando pegar bastante. No están cobrando la mayoría de los que yo en mi opinión considero fouls. Pero bueno, los árbitros son los que deciden. Y este partido está bastante intenso y con harto roce. Salida de Estadio Italiano a través de las manos de Vicente Chultz. Va intentando controlar. Pelota abierta buscando la acción de juego a las manos de Guzmán. Apertura por la derecha ahora para Tastec. Este para Belmar. No puede atacar bien la pelota. Tras el rebote aparece Guzmán. Anota el doble. Y sobre los rosas de más. Ya te cuento por qué se viene Giordano Mazzarelli. Y anota el doble en la contra con un rápido ataque de New Leaders. Y la salida le pertenece a Estadio Italiano en esta última salida. Y creo que le está pasando en la cuenta a Estadio Italiano lo que es el balance defensivo. Están bajando. En la última dos ofensivas bajaron solo dos jugadores. Y bueno, el resultado está ahí. Dos puntos de Maipú en dos contras. Creo que si Estadio quiere mantener o alargar un poquito más su ventaja. Creo que debe arreglar eso. Sobre los rosas extra. El problema en el básquetbol. Principalmente en el básquetbol. Es que claro, cuando los árbitros se ponen un poco más rudos. Y comienzan a cobrar lo que antes no habían hecho en los cuartos. Se nota demasiado. No es regular. Vamos a hacer una generalidad. En el caso del fútbol. Cuando un árbitro es malo. Y no quiere generarse tantos problemas. Deja que pasen las jugadas. No saca las tarjetas. Normalmente es parejito. En todos los aspectos. De repente se manda la chambonada de cobrar alguna tontería. Pero en el básquetbol de repente pasa un cuarto. De un cuarto a otro. En donde los árbitros se ponen muy quisquillosos. Cuando antes no lo habían sido con determinadas jugadas. Y ahí comienza a desequilibrarse la balanza. Ahí es donde claramente uno esperaría ciertamente un poquito más de juicio. Con algunas infracciones por sobre otras. Y bueno. Ya que el básquetbol es un deporte que tiene esas particularidades. Entonces ojalá siempre sean más rigurosos que más livianos los árbitros. Porque después queda la duda. Respecto a jugadas que son claves en los momentos más importantes. Notablemente se ve esto en los finales de partido. Y en distintas ligas. Se ha visto hasta peleas, trifulcas. Hasta ligas profesionales. Claro, por las decisiones que a veces uno podría cuestionar. Porque anteriormente durante el mismo partido no se habían tomado como tal. Y después se toman con esa rigurosidad tan especial. Es que bueno. Creo que ahí tocaste un punto bastante importante Raúl. Creo que si un árbitro en un cuarto no está cobrando nada. Está dejando jugar. Y después en el último cuarto está cobrando cualquier foul mínimo. Creo que genera problemas porque no da claridad ni a los entrenadores ni a los jugadores de cómo se debe jugar. Cuando nota en este momento Guzmán recuperándose. El elenco de Estadio Italiano 35-27. Ataca Franco Poblete. Le da las espaldas a su marcador. El pase va rápido con Salas. Ahí viene Damián. El doble largo que no sirve. El rebote de Poblete. Que ahora conquista bajo poste. Segundo doble conseguido por Poblete en el compromiso. Quedan 17 segundos. 29-35. Distancia de 6. Ataca Belmar. Libertad por la izquierda para que llegue por aire. Y anote Tastets. Consigue su cuarto doble en el compromiso. Ya lleva 8 puntos en su canasta. Se va a terminar el segundo periodo. Nos vamos al medio tiempo. Desde lejos viene Osorio. Triplazo señores. Ya tengo uno. Ya son dos. Esos son los tres de Osorio para cerrar el cuarto. 32-37-1. Y vida para Maipú. Está en ventaja. Estadio Italiano. Pero solo por una distancia de 5 unidades. Esta liga de desarrollo en el duelo de ida. Tiene aún mucho por decir acá en la cancha de brisas. Ha terminado el segundo periodo. Y creo Raúl que nos equivocamos en la primera parte de nuestro diagnóstico. Creo que Franco Poblete ha realizado una buena labor en lo que es el poste bajo ofensivo. Y ha marcado bastante diferencia. Especialmente en lo que fue en los últimos minutos del segundo cuarto. Christopher Aravena si bien partió bien al inicio. Después poco a poco empezó a perder importancia en lo que era la ofensiva de estadio. Y no la hemos visto convertir hace ya un buen rato. Eso pasa principalmente porque se ha tenido que preocupar estadio de otros elementos que han ingresado en este cuarto para tratar de sobreponer obviamente las complicaciones que se evidenciaron en la primera parte. El ingreso de Gabriel González que no había actuado en los últimos partidos es importante para tales efectos. Es un hombre alto que obviamente genera diferencias y que le dio ciertos problemas a Aravena. Y todo eso conjunto con el valor de Kevin Enriquez que en los últimos segundos actuó un poco más. Que tuvo más libertades para poder establecer ofensivas y salidas más competentes. Creo que le ha dado mayor fuerza al conjunto de Maipú. Estadio se ha dormido parece ser en los laureles. Comenzó bien en el cuarto pero después se fue desinflando poco a poco. Estadio no han encontrado hasta ahora las armas necesarias. Creo que el más regular de todos ha sido Guzmán. Que en los momentos en los cuales ha estado en cancha ha notado, ha participado defensivamente, ha robado ciertas pelotas pero no les es suficiente. El trabajo es de cinco y los otros cuatro que van rotando también con los hombres de banca. No han tenido esa sustancia, ese sustrato, esa base como para poder apuntalar de mejor forma al marcador que les está favoreciendo. Siento que Estadio se sostiene demasiado en torno al colchón que tiene en el marcador y se despreocupa un poco de lo que pasa dentro del compromiso. Y esto obviamente es un problema porque poco a poco New Leader se está contrarrestando. Ha llegado inclusive a estar a una distancia de dos. Ha logrado sobrellevar Estadio la contra gracias al trabajo de Tatstés que ingresó para tratar obviamente de mejorar en el estanteador y evitar esa cercanía. Y el mismo Guzmán. Pero los demás no han tenido ese destaque en lo individual y tampoco en lo colectivo para establecer lo que es una ventaja aún endeble para Estadio sobre New Leaders. Bastante de acuerdo contigo Raúl en tus apreciaciones. Creo que algo también importante a destacar ha sido la defensa de New Leaders. No solo en su efectividad sino que también en la variedad que ha ofrecido de pasar de individual a una zona 1-3-1 para pasar a 2-1-2 para luego pasar a 2-2-1. Y creo que esas variantes que ha realizado de la zona le han dado resultados. Obviamente no está ganando pero aún así ha permitido o ha logrado que Estadio tenga pequeños baches durante el juego que le han generado bastantes problemas a Estadio Italiano. Vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores en esta jornada de básquetbol que tiene por supuesto otros dos compromisos. Ya contaremos quiénes estarán aquí en cancha en la pantalla de Virsas TV. Pero primero Grifería Victorino, Grifería de alta cualidad está con nuestra transmisión. También con nosotros de Play Park en la Comuna de la Reina. Ahí en la página web para que ustedes la vean y puedan también disfrutar en esta temporada primavera-verano que estamos viviendo. Nagai Sushi Delivery. Ahí con el diente largo alguno del equipo de Virsas TV cuando se habla de Nagai Sushi. Igual que todos los que lo saborean a esta hora. Igual que agua purificada hidrata que nos anima a seguir adelante en este partido. A mí me queda la duda. Tú has estado ahí al borde del terreno ayudando en la labor como asistente, entrenando, desarrollando básquetbol acá con brisas. Y ciertamente la consulta en este tipo de compromisos con estos equipos en lo particular. La cancha, la localía y la visita generan realmente diferencias. Sabemos que por una competencia como esta que no es antigua, recién este año se está disputando con este margen, el seguimiento del público no es mayoritario. Entonces la presión que hay desde afuera tampoco es tan alta. ¿Y se puede dar, en este caso, que estadio, que por temas de puntuación y de estadística en el grupo que terminó jugando, en la primera fase de la Liga de Desarrollo, termina por jugar el partido de vuelta como local, pueda favorecerle el hecho de terminar esta llave allá en el gimnasio que se encuentra en la comuna de Las Contras? Bueno, desde mi perspectiva, Raúl, creo que en términos objetivos, cuando uno habla con cualquier entrenador, te va a decir que la cancha no importa. Pero si lo llevamos a términos subjetivos y lo llevamos a términos de lo que es la localía, lo que es jugar en la casa, conocer los aros, creo que sí es un factor importante. Si bien ahora no se ha demostrado, yo creo que en ninguno de los partidos lamentablemente, porque no hemos tenido el público que teníamos antes de la pandemia, obviamente por temas de aforo, pero creo que eso va a ser un factor importante cuando ya la pandemia baje un poco y el público vuelva a las canchas. Bueno, de mi perspectiva personal, no solo como entrenador, sino que también cuando estaba como jugador, creo que el jugar en el lugar que conoces, con los aros que conoces, la cancha que también uno conoce, creo que también son factores importantes, pero no determinantes. Son fundamentales, importantes, pero no así, no van a determinar el resultado del partido de ninguna manera. No son lo único, en mi opinión. Claro, algo que no es un descrédito para New Leaders, porque acá juega de local, pero recién lo ha hecho en los últimos tres o cuatro partidos, no entrena tradicionalmente en este recinto deportivo, entonces prácticamente es como un visitante más. Exacto. Misma situación la que tiene Fermín Osorio, aunque Fermín creo que ha jugado un poco más, ya sea por distintos campeonatos, conoce el terreno de brisas, y también ha tenido que jugar como anfitrión en este mismo campo, de hecho lo va a hacer a continuación de este partido, enfrentando en un partido que se ve ahí. Va a estar bastante interesante el partido. Ante Municipal Puente Alto, que de hecho perdió ante New Leaders en la fase grupal, antes de llegar ahora a esta instancia, perdiendo el invicto que mantenía en ese momento el conjunto naranja, que viene de visita ante la escuadra de la escuela de básquetbol de Los Espejos. Y después de ello, más tarde, no sé si va a haber una siestita, entre medio del final del partido de Fermín Osorio Municipal Puente Alto y el inicio de la Liga 2, porque acá en esta cancha se cierra con tarde las 21 horas, bueno, pero será una bonita jornada. La de brisas enfrentando al club Manquehue, los germánicos, que vienen con ganas de seguir avanzando en la competencia, que hay brisas, que quiere buscar sin dudas una nueva victoria, esta vez ya en la segunda fase, en la segunda vuelta de lo que es la segunda división del básquetbol chileno. Así es como se configuran más o menos los partidos que se vienen más adelante, y sobre el segundo partido que viene hay mucho morbo. Yo creo que Fermín es un equipo que le puede pintar la cara a cualquiera, y Municipal Puente Alto es uno de los elencos sensación, en cada una de las competencias que desarrolla, puede ser un partido muy explosivo el que se viene más tarde acá en el templo. Totalmente de acuerdo, Raúl. Creo que desde mi perspectiva como entrenador, me ha tocado analizar bastante la fase de grupo, como tuvimos que jugar con ellos durante ese desarrollo de la fase de grupo. Y creo que Fermín, a pesar de no tener una ofensiva clara, a pesar de que obviamente tiene cierta jugada, sus contraataques, sus individualidades, siempre marcan la diferencia y siempre son difíciles de marcar. A nosotros creo que el buen trabajo nos permitió ganar los dos partidos contra ellos, pero aún así siempre es un rival bastante interesante y bastante intenso desde el inicio de su partido. Vamos a hacer un pequeño corte, aprovechando por supuesto que estamos en el mediotiempo, que junto con Francisco Pancho Rojas estamos comentando la pasión del básquetbol, en este primero de tres compromisos que vivimos en Brisas TV. Vamos y regresamos con el tercer cuarto de este duelo entre New Leaders y Estadio Italiano. ¡Gracias! 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 Comienza el tercer periodo de este Estadio Italiano New Leaders, aquí en la cancha de Brisas, Quinteto, la cancha del conjunto de Estadio Italiano, que inicia junto con Christian Tastetz, César Belmar, Antonio Maffucci, Christopher Aravena, y cierra el capitán, Gaspar... Gastón Fernández, bien digo. Ahí está Gastón, buscando el control de Aravena, Aravena buscando el doble, no puede ante la marca, en dos rebotes, un tercero que llega en manos de Maffucci, balón ganado otra vez, por el equipo de Amarillo viene, no puede concretar Osorio, Felipe Osorio, Franco Poblete junto a ellos, Cristian Pérez, Alonso Hernández, cierra el 5 para esta oportunidad, Kevin Enríquez. Ahí está, arrastrando marcas, buscando el doble, anotando de forma efectiva, Antonio Maffucci. Seis puntos en la canasta. Nueve minutos dos a treinta y dos a treinta y nueve el marcador, el control con Poblete recibiendo marca de Aravena, le comete infracción. Otra vez amarrado, Aravena está a Franco Poblete. No se le despega por nada del gigantón número 12, Osorio. Enríquez pasando con Franco, trata de arremeter ante Aravena, muy abajo del aro para buscar el doble. La rescata rápido otra vez el equipo de Azul, viene la contra de Gastón, viene Fernández. Apertura para las manos de Tastets. Tastets pierde la pelota. La rescata Kevin Toni Enríquez, sale rápido por la izquierda, deshaciéndose de la marcación de Fernández, busca el triple. Muy corto, el rebote ganado por Fernández. Sale rápido Gastón. Ahí está Gastón Fernández. Apertura rápida a las manos de Aravena. Christopher que no puede controlar. Rescata otra vez el amarillo, viene Osorio a la contra. Pérez, no convierte en el doble, hubo falta. Y se ha mantenido, creo que la intensidad del primer y segundo cuarto que vimos de ambos equipos se ha mantenido. Pero aún así, creo que seguimos con las ineficacias de ambos equipos, por lo menos al inicio de esta segunda mitad. Belmar recibiendo la marcación de su contraparte. Viene Belmar, César buscando a Fernández. El capitán hacia las manos de Tastets. Intenta buscar a Belmar, esquina para Fernández. Viene el lanzamiento errado en ese lado por parte de Gastón Fernández. La rescata Alonso. Fernández. Oblete quedó a medias con ese control sobre la línea de fondo. La recuperación de Estadio Italiano. Es el básquetbol otra vez de Brisas TV. Liga de Desarrollo en vivo. Belmar, Fernández. Sacándose rivales siempre Fernández. Prefiere con Belmar. Belmar se gira. Espacio para Aravena por la derecha. Ahora cerrándose en un costado de la campana. Muy largo en el enceste. La ganó Alonso Hernández. Salida con Osorio. Pasa rápido ahora para que convierta Osorio. Otro pase de Enriquez Osorio. Anota el doble. Primer doble de Osorio en el partido. Pucca con creción de parte del número 11 de New Leaders. Y la propuesta de New Leaders nuevamente con esta zona 1-3-1 que está dando resultados. Entre las piernas le hizo el pase Osorio a Hernández. El que sufrió fue Belmar en la marca. Viene Poblete. Arrastra marca. Infracción de Poblete. La recuperación de los azules desde el fondo de su propio terreno. 7 minutos 4 segundos. 34 a 39 el marcador. Y nuevamente la defensa le causa estragos. Y nuevamente la defensa, la propuesta defensiva de Maipú le causa estragos. Estadio y se ha reflejado también con los contraataques que está haciendo Maipú. Que están siendo bastante efectivos. O foul o punto convertido. Ciertamente Osorio venía por su premio. Consigue los libres. Ingresa otra vez al terreno de juego Giordano Mazzarelli. Reemplazando a Pérez en el terreno. Branco. Lico. Saludamos al hombre de las estrellas. Tanta amistad, tanta buena voluntad ahí entregándonos las estrellitas en la transmisión. Gracias por la contribución. Amigos también pueden hacer ustedes ahí ese pequeño guiño a nuestro trabajo en Brisas TV. Comple su cometido. Osorio en la línea de libres. Efectivo completo a través de esa zona. Cuatro lanzamientos libres encestados por el número 11. Treinta y seis a treinta y nueve. Se pone interesante el compromiso. A seis minutos y medio para el término del tercer periodo. Belmar. El pase rápido buscando a Mafuchi. Muy corto. La gana otra vez sobre el fondo. Enrique. Pase de pique con velocidad buscando. Osorio que aguanta con la derecha. Ahora maneja con la izquierda. Cerró para Hernández. Doble. Alonso Hernández. Su primer enceste. Pero que importante la conversión de Hernández para dejar el marcador a uno de distancia. A seis minutos diez. Y creo que nuevamente como he insistido en todo el partido. La propuesta defensiva de Maipú está dando bastante resultado. Bonito control entre Osorio y Enrique. Se juntan las estrellas. Aquí viene Tobi. Tony Kevin. El pase arriba para el control de Osorio. No pudo hacerla de lujo cuando esperaba Poblete dentro de la campana. Pero hubo falta de parte de los muchachos de New Leaders. Número once. Es decir, Osorio cometiendo la infracción. Las bancas a nuevas estrategias a cinco con cuarenta y siete. Solo un punto separa a Estadio Italiano de New Leaders en este duelo. Y creo que es necesario pedir el minuto por parte de Estadio Italiano. Se le están acercando bastante. Seis puntos en lo que va... O sea, seis puntos en solo dos minutos aproximadamente del equipo de New Leaders. Y la necesidad de un minuto era urgente, desde mi opinión. Para de alguna forma calmar el ímpetu que estaba teniendo Maipú. Tienes toda la razón respecto a la situación de Aravena. Ha soltado mucho la marca. En el inicio había sido muy férreo ante Poblete. Y con el paso de los minutos se fue desvirtuando esa faceta de Aravena. Lo que le ha permitido más calma a New Leaders. Ahora, Poblete no es el máximo anotador. Ha tenido también dificultades para poder accionar en la parte interna. En la zona del rival. Pero ciertamente genera preocupación. Y por mientras, los que sí se están aprovechando del pánico con mucha velocidad. Como es costumbre. Son Kevin Enríquez y Felipe Osorio. Que ya se comenzaron a activar entre ellos. Para tratar de dominar en los contragolpes. Y establecer evidentemente estos descuentos. Con ello, este punto, esta diferencia, yo creo que no se va a sostener rápidamente. No se va a sostener fácilmente. Y además, creo Raúl, que no necesariamente tienes que meter todos los puntos. Para ser el mejor jugador de tu equipo. Y creo que eso es lo que está demostrando Franco Poblete en esta segunda mitad. Arriba el manotazo de Poblete. No pudo ganar Salas. Pero por detrás llegó Fernández. Anotando Gastón. Fernández, su tercer doble en el partido. Lleva 8 puntos en la personal. La contra rápida buscando a Alonso Hernández. No pudo completar la jugada. Pérdida de balón de parte del conjunto de New Leaders. Salida de Estadio Italiano. Ahora 41 a 38 arriba. Y una pequeña luz para Estadio Italiano con esos dos puntos que hace bastante tiempo que nos estaba convirtiendo. Otra vez Gastón. Viene Fernández. Aguanta la pelota. Se va cerrando. Busca Mafuchi. Pierde Mafuchi. Cayó Fernández para recuperar. El capitán se la pasó Mafuchi. Antonio atrás. Para Tastez. Este para Gastón Fernández. Quiere triple. ¡Lo encuentra! Ya tengo uno. Ya son dos. Ya son tres. De parte de Gastón Fernández. Su primer triple en el partido. Y creo que el minuto que pidió Rodrigo Carvajal sirvió totalmente. Se le está alejando nuevamente a New Leaders. Y... Y ahora Tastez ganándole el quien viva a la gente de... ¡New Leaders! ¡Se anota! ¡Ganó más el hombre de estadio italiano! Ganando la personal. Todo compromiso, idea, jerarquía y firma de parte de Christian Tastez. Y confirmo lo que había dicho. Creo que el minuto de estadio italiano fue clave. Le dio un nuevo aire. Y ya en menos de un minuto ha convertido... Si no me equivoco. Seis. Ocho puntos. Y New Leaders se queda en los 38 puntos. Entonces... Creo que ese minuto fue fundamental. Fue una muy buena decisión técnica desde mi opinión. Derrota Tastez en su conversión de unidad. Y nuevamente... New Leaders la pierde y la roba estadio para convertir gracias a Gastón Fernández. Nueve puntos de estadio italiano en menos de... Alrededor de un minuto y medio. Y eso genera que ahora el minuto que pidió estadio se transforma ahora en un minuto para Maipú. Profundamente molesto Pedro Neira. Porque de lo que era un partido prácticamente equiparado se transformó en una pesadilla a pocos segundos. Y creo que ese ímpetu de New Leaders lo confundó con seguridad en el marcador. Creo que le pasó la cuenta y se está demostrando ahora nuevamente en el marcador que tenemos con 10 puntos de distancia por parte del estadio italiano. El tema es que yo creo que esa vieja frase del que Pestañea pierde no se puede dejar atrás. Yo creo que cae de perilla en este partido. Porque New Leaders parecía muy cómodo con la ventaja que había obtenido en el cuarto aún sin lograr establecer ventajas. Y en un instante a otro estadio demostró que si le dan tranquilidad, si le dan espacios, puede conseguir fácilmente recuperarse sin necesidad de sudar demasiado. Es el reto de Pedro Neira hacia sus dirigidos por haber marrado una oportunidad de defender mejor ante un estadio que se agrandó. Además, Raúl, lo importante era que lo que estaba generando la clave en este partido era la defensa de New Leaders. Y justamente lo que soltaron fue la defensa y se demostró en el marcador que se separó bastante en estos últimos dos minutos. Garrido peleando ante Tastez, se va a meter a la pelea Pérez, mejor dicho. El control ahora con Osorio. Viene Felipe, lo interrumpe Belmar con infracción. 4 minutos 24 segundos, las quejas del entrenador Rodrigo Carvajal ante la mesa de anotación y el árbitro del partido. Los dos que están en estos momentos en los señores Fernando Saavedra y Matías Aliaga. Lanzamientos libres para el equipo amarillo. Osorio sirviendo uno más. Qué efectivo está en los libres, Felipe Osorio. 5 de 5. Todos anotados por ese hombre, el número 11. 39 a 48, otra vez a trabajar. El equipo de Maipuzi quiere buscar el partido. Primer lanzamiento errado por parte de Osorio en el duelo. Y han estado bastante activos los comentarios en redes sociales. Tenemos apoyo por parte de Maipuz, de New Leaders y también apoyo por parte de Estadio. Se divide la red entre quién va a ganar y creo que ni hasta nosotros sabemos, porque esta ventaja provisoria que tiene Estadio no sabemos si la va a poder mantener hasta el último cuarto. El control azul a través de Tastets. Prefiere con Fernández. La marca de Osorio. Pelota con Tastets. Sobre la esquina izquierda. No pudo juntarse con Aravena. La agarró Fernández. Gastón. No pudo con su doble. Rebote ganado por Osorio. Salida ahora de New Leaders. Cruza los Maipuzinos el ataque. Aquí se viene Felipe Osorio aguantando a todo y a todos encima. Le cometen infracción. Y creo que de algo sirvió el minuto que tuvo New Leaders. Entraron con una nueva disposición. Y creo que mantuvieron lo que estaban haciendo bien durante todo el partido, que fue la defensa. Perdóname por ser tan insistente en la defensa en el eje defensivo, Raúl. Pero creo que es la clave, especialmente para Maipú, para generar una ventaja clara y así poder atacar libremente. Bueno, porque el estadio ha estado un poco irregular en la labor de conversión ofensiva. Y también en la defensa no se ven plenamente sólidos. Especialmente cuando los apuran en ataque con velocidad en el contragolpe. La salida le pertenece otra vez a los azules a través del control de parte de Fernández. Ahí el capitán abriendo por la derecha buscando el control de Tastets. Se va cerrando Christian, frontal a la campana. Toca con Aravena, aguanta Poblete que tiene la marcación encima. Lanzó y encontró su doble. Christopher Aravena. Vienen los amarillos ahora con Osorio. Robaba la pelota Tastets solo para que se fuera por un costado. Se va a producir modificación, va a volver a la cancha. En la mañana Kevin Enríquez. Va ingresando al terreno de juego, reemplazando Osorio. Mantiene a Salas. Y a Pérez en el terreno de juego. Al igual que a Poblete para completar con Hernández el quinteto. El equipo de Pedro Neira ataca Belmar sin mirar el pase. Buscó Tastets, no pudo encestar. Mafuchi perdiendo la pelota. Buena salida por parte de Kevin Enríquez buscando a Alonso Hernández. Va en la frontal. Ahora viene Hernández. El tablero lo traiciona. Le dice que no. Esa naranja. Pelota ganada otra vez por el azul. Viene Fernández. Abrió rápido buscando a Tastets. Por la derecha. Diagonalizó. Cerró. De pica el pase. Se equivocó. Cuando combinaba con Mafuchi. Venía. Y perdía. En ese lado Salas la oportunidad de notar con la falta de Belmar. Brancolico. Nos envía por supuesto sus saludos. Y Tami Valdés abarca. También en esta transmisión. Con las estrellitas que tanto nos congratulan. Por su esfuerzo aquel que nosotros premiamos en Brisas TV. Se va a Belmar. Ingresa Schultz. Se fue también a Aravena. Ingresó Pérez. Baja en altura. Estadio. Deja solamente a Mafuchi como el más alto en este caso. Mientras que desde la línea. Kevin Enríquez. Más bien. Disculpen. Salas. Damián Salas. Erró en esa faceta. Me confundo de repente porque han cambiado mucho de números de camiseta. Los de New Leaders a lo largo de los últimos partidos. Salas en la fecha pasada estuvo con la once. Anteriormente era el cuatro. Kevin Enríquez en sus primeros partidos. Bueno. Yo creo que esta propuesta ofensiva que está teniendo el estadio italiano. Te comento después de lo que viene. Claro porque llegó y anotó. Kevin Enríquez. Otro doble para él. 43 a 50 el marcador. La contra de estadio. Ataca Schultz. Se la pasa Fernández. Aguanta la marca de Poblete. Bonita venía. Con una bandeja pasada. No pudo Fernández anotar su compromiso de gol. Gana otra vez el equipo de amarillo. El cierre de Enríquez. Busca Poblete. Franco luchando entre Mafuchi y Schultz. El lanzamiento de Concha que ingresó en este tercer periodo. Perdió. La gana en el rebote Fernández. La roba Kevin. Se viene Enríquez a la carga. Combinación con Salas. Esta vez Schultz. Combinó con Pérez para la salida. Y creo que lo que te estaba comentando Raúl. La propuesta ofensiva es jugar un poco más abierto. Para tener opciones de tiro. Pero también yo creo que este intento más bajo. Es para poder correr la cancha lo más rápido posible. Y poder convertir y aumentar la ventaja que tiene el estadio italiano. Se va del campo de juego Poblete. Ingresa otra vez Gabriel González al terreno. Un minuto con 56. Hay lanzamientos libres tras la infracción que generó en ese lado Salas. La segunda del partido para él. Quien lanza es Benjamín Pérez. Uno que ingresa. Marcador 51, 43. Y una distancia un poco mentirosa Raúl. Porque no sabemos cómo se va a desenvolver este partido. Ha estado con ímpetu New Leaders. Después estadio ha podido alargar su ventaja. Pero creo que esto se va a empezar a definir durante los últimos minutos del último cuarto. Nada está escrito por ahora creo yo. Cristian Pérez. Cerró bien para Enrique. Se la pasan otra vez al número 4. Concha. Desde lejos viene. No puede Pérez. La agarró nomás en ese lado. Enrique se la pasó. Concha este para Kevin. Enrique no puede anotar. La gana Guzmán sobre el fondo. Caía a piso pero se recupera. Levanta. Mauro Roncati que ya está en el campo con la 22. Anuncia doble Guzmán y lo encuentra. Bien por David Guzmán. Otro doble para él. El tercero del partido en lo que va de este compromiso. Un minuto 26 por jugarse. Nuevamente con los libres a favor estadio italiano. Bastante inteligente lo que hizo David Guzmán. Vio que la defensa estaba mirando. Estaba volviendo recién. Y aprovechó esa desconcentración para poder atacar. Consiguió la falta y el gol. Lamentablemente ahora falleando el tiro libre. Pero ahora viene New Leader de Maipú. Y desde distancia no pudo encontrar Pérez el triple. Lo gana Schultz. Vicente pasa la ofensiva. Espera por la izquierda Gastón. Viene Fernández. Viene desde lejos el Capi. No puede por el triple. Lo gana Pérez. Va frontal dentro de la campana. La lucha ante Gabriel González. Lo logra ganar con Concha. Abrió bien con Enrique. Es la combinación es inefectiva. La gana otra vez Guzmán. Contra para Pérez. Doble. Bandeja notable con infracción de por medio de Benja Pérez. Y otra vez Estadio Sagranda. Y con esta ventaja de, si no me equivoco, 11 puntos. Perdón. 13 puntos lo que es Estadio Italiano. Dapoco está marcando la tendencia a una posible victoria ya más amplia y más relajada de Estadio. Este es un partido amplio en la primera de dos partes. Exacto. No debe bajar los brazos New Leaders. Debe seguir descontando, pensando en el milagro de la vuelta. Será difícil en el cancha de Estadio, pero no imposible. Lo ha demostrado el equipo de Maipú. Y Estadio, obviamente, tiene que, como tarea principal, seguir sumando. Como lo hace, precisamente, Pérez a través de la línea de libres en esta ocasión. 43-57. Quedan 50 segundos. El control de Concha. Busca a Ahumada, que ingresó en este momento. Pasa con Concha. Rafael a la carga. Se va cerrando zona de 45 grados. Prefirió buscar a Damián Salas. Salas viene a la carga. Siempre central a la campana. Perdió la pelota. Salas la ganó sobre el fondo. Y sale Estadio Italiano a través de Vicente Schultz. La marca de parte de Rafael Concha. Atrás el pase para controlar rápido. Por la derecha, Pérez. Pérez recibiendo infracción. Recordarle igual al público presente que la modalidad que está teniendo ahora la Liga de Desarrollo no son los tres partidos como un playoff normal. Son solo dos. Por lo tanto, se juega un partido, de alguna forma, un partido largo de 80 minutos. ¿A qué queremos referirnos con esto? Que si por ejemplo Estadio Italiano gana en un supuesto por 10 puntos. Si Maipú en la vuelta, en el segundo partido, gana por 11 puntos. La llave se la lleva Maipú. Y no hay un tercer partido definitorio. Como si habría en un torneo sin pandemia. Y ciertamente hay que destacar que estos partidos no tienen overtime en las idas. Si se termina emparejado el encuentro, terminado los cuatro cuartos. Algo bastante raro para el básquet, que un partido termine empatado. Pero es posible en lo que es la primera tanda. Claro. Ya después, si empatan, tiene que ser hasta que el que tenga más puntos convertidos. El overtime recién se va a ver en los partidos de vuelta. Si es que llegará a pasar. Exacto. Algo muy raro. Pero bueno, veremos qué sucede en esta fase 2 de la Liga de Desarrollo. Señores, ha terminado el partido en su tercer periodo. Está ganando estadio italiano por cómoda ventaja de 43 a 58. Distancia de 15 puntos para darle por el momento el parcial triunfo al conjunto de los visitantes hoy. Los Condinos están quedando con la ventaja del equipo itálico ante los amarillo y azul de New Leaders de Maipo. Las cosas para considerar en New Leaders cuesta caro el haberse quedado dormido en cierto momento del tercer periodo. Estadio aprendió que debía mejorar su ida y vuelta. A veces se quedaban muy estancados una vez que convertían. Y eso lo aprovechaba New Leaders para ir en contragolpe. Cada vez inclusive que perdían una pelota no existía la misma predisposición para regresar. Y ha buscado las fórmulas necesarias para contrarrestar ese problema el entrenador Carvajal. Por el otro lado, el equipo de Maipú, después de haber perdido la oportunidad de emparejar ante el rápido trabajo de estadio italiano recuperándose, también ha perdido la brújula, aunque ha tratado de reencontrarla. Pero ya con un marcador más amplio, con una desventaja que se pronuncia, con un cansancio evidente de esos hombres más importantes, lo que obviamente deja un último periodo con enigmas que no son, digamos, tan difíciles de responder. Estadio no debería perder tanto terreno, pero bueno. Uno nunca realmente sabe en estos partidos. Y además, algo importante a considerar, que todavía ha señalado Raúl, de alguna forma la confianza que empezó a construir desde la defensa Maipú fue tanta y pensaron que la tenían bien establecida y bastó con solo un minuto de estadio italiano para que después al entrar marcara una diferencia bastante abrupta, que ahora está mayor con 15 puntos de ventaja y se le viene cuesta arriba a Maipú en este último cuarto. Algo muy parecido a lo que le sucedió con Luis Mate Larraín. También estaban controlando el partido y perdieron en el tercer periodo de ese partido también uno o dos minutos en donde Luis Mate no los dejó tranquilos después de haber estado bien pegados en el marcador. Por eso el resultado de aquel partido es mentiroso en la distancia que terminó dándose. Bueno, Maipú que luchó bastante, pero en ese periodo en específico mostró la jerarquía que le pertenece al equipo de la papelera. Ahora veremos si estadio tiene la capacidad para mantener la ventaja que en este momento le da la victoria cuando ataca con todo el equipo Maipú y no solo para perder sobre el fondo. El quinteto que puso estadio para la marca, el que lleva la pelota con el número 6 e Ignacio Riquelme junto a él, Benjamín Pérez, pasó rápido con Guzmán. Completa la acción de juego tras ese tremendo triple de parte de David Guzmán. Anotamos el segundo triple de Guzmán en el compromiso. Completa el quinteto con la 23 Schultz y con la 22 Mauro Roncati. Y creo que no nos equivocamos con David Guzmán. Creo que ha sido un aporte significativo, quizás no en el primer y segundo cuarto, pero ahora en lo que va en el tercer cuarto y en lo que va del último cuarto, ha sido una contribución a estadio italiano y se ve reflejado en el marcador, que ahora está aumentando, si no me equivoco, a 18 puntos. Guzmán a toda velocidad, pasó con Pérez, aguanta la pelota, retrocede, busca atrás, aparece Vicente Schultz. La controlante del desafío de Kevin Enríquez viene cerrándose y anota, notable Vicente Schultz. Pedía hasta falta en ese lado Vicente, no se la conceden los árbitros. Salió otra vez el equipo de New Leaders, que ahora tiene problemas, está a 20 de desventaja. Control de Osorio, bonita combinación, bandeja pasada para la anotación de Kevin Enríquez. Seis puntos lleva ya Enríquez en el partido. Ocho minutos treinta y seis, cuarenta y cinco a sesenta y tres. Tendrá que trabajar de sobremanera el equipo maipusino si quiere buscar el partido. Se equivoca en el pase Pérez para buscar el control en ese lado de parte de Guzmán. Se va por el fondo la pelota. Se va Poblete, ingresa González, que compone el quinteto junto con Osorio, el destacado jugador Cristian Garrido. Junto a ellos Kevin Enríquez y cerrando el cinco en este lado, el que lleva la pelota, Giordano Mazzarelli. Ahí está González, buscando a Garrido. Se va a meter a sector de dos, bordeando el lado frontal al tablero. Erró en el pase, logró salvarla. No obstante, González se combinó cerrado. Lo hizo con Mazzarelli. No pudo anotar. La contra viene del azul. Pasa de pique rápido buscando a Guzmán. Insiste Guzmán. Asistencia de Riquelme y anotación de David Guzmán. Uno de los grandes elementos de este duelo en Estadio Italiano. González Garrido desde lejos busca el triple. No cae la intervención desde lejos. Gana Schultz. Estadio ahora sacándolo a reducir sus mejores pasajes. Pérez. Pelota que se va por el fondo. Control de Estadio Italiano en el ataque en la ofensiva. Ingresa Escudero al terreno de juego, reemplazando a Pérez. Y el buen momento que ha tenido Estadio Italiano, no solo es lo que está pasando en la cancha. Creo que Maipú se le ha cerrado el aro. No ha estado bien en defensa. Y lamentablemente se le está escapando bastante el partido. Y muy cuesta arriba para lo que puede ser el segundo partido. Y lo que hablábamos también en la mitad de este encuentro. Continúo con mi comentario después. Falta. Falta antideportiva. Sí, muy clara. No lo dejaron avanzar ahí en el aire a Kevin Enríquez cuando ya se lanzaba buscando el doble. Y por eso obviamente la infracción ya cobrada de parte de los árbitros en contra de Guzmán. Segunda falta de Guzmán en el compromiso. Una dolorosa entrada en contra del jugador de New Leaders. Lo que yo mencionaba Raúl y un punto a destacar. Creo que el partido que se viene después, o sea el segundo partido con un Estadio Italiano de local. Va a ser incluso más difícil para Maipú poder sacar una ventaja. Poder remontar unos 20 puntos que estamos viendo ahora. Que probablemente se mantengan así. Si es que Estadio Italiano mantiene el buen juego. Anota uno en este sentido Enríquez que había sido víctima de la infracción. Vendrán... Otra vez acciones para el conjunto de New Leaders. Así están las cosas. Dos adentro y ahora la posesión que les pertenece tras esa infracción ya cobrada por los referees. Siete minutos con 35 segundos. Cuarenta y siete a sesenta y cinco. Tiene que recortar el equipo de Maipú para pretender alguna chance en el partido de vuelta. Antes defiende Estadio Italiano. Magdalena Salamanca envió noventa y nueve estrellas. Gracias Magda por tu aporte a Brisas TV. Por supuesto nosotros esperamos las estrellitas, los comentarios, las buenas voluntades de quienes nos ven a esta hora. Manden saludos a quien deseen ya sea dentro o fuera de la cancha. Estamos en la Liga de Desarrollo en Brisas TV para los amigos amantes del sexto, para la fanaticada del equipo de La Cisterna. Y también para todos los que están en este partido, el primero de tres, que se juega acá en el Templo del Sexto. Largo pelotazo sobre la esquina para buscar a Vicente Schultz. Escudero. Guzmán va intentando cerrarse ante la marcación de Kevin Enriquez que cachetea la pelota. Viva salida de parte de los de Maipú. ¡Kevin Enriquez! No puedo anotar, pero llegó a su custodia Giordano Mazzarelli. El trabajo de la escolta para contrarrestar el del elenco azul. 49-65. Sigue luchando Maipú por ese descuento mientras viene Estadio Italiano. Falta de Osorio en contra de Schultz. 6 minutos 40 de partido. Ahora 35 nada más para el término de esta parte número 4 de esta jornada de idas de la Liga de Desarrollo. Sale rápido Hernández en el rebote. Control rápido también de Hernández buscando a Osorio. Osorio quiere 3. Osorio quería 3. Naranja no se lo concede. Salida de Escudero. Pasa al ataque. Osorio no le puede quitar la pelota. Entre dos manos el pase de pique viene ubicado para Riquelme. ¡Ignacio Riquelme! Y el primer triple para él en el partido. Sus primeros 3. Sus primer en sexto en el duelo. Y creo que Osorio es el único que está destacando en Maipú. Bueno, ahora con el doble del número 10. Pero a lo que voy es que Osorio es el único que está tratando de remontar de alguna forma este resultado. Y Estadio está jugando muy buen nivel de juego y le está saliendo todo. Entonces, lamentablemente si Maipú está recayendo en un solo jugador, probablemente la diferencia se va a mantener como la estamos viendo ahora. 51 a 68 la cuenta otra vez desde los libres Guzmán. Digo, el jugador Gabriel González para buscar la oportunidad desde esa zona. 6 minutos 2 segundos. Aún por jugarse de partido anota González. Sirve para dejar el marcador 52 a 68. Guzmán sobre la derecha. El pase con Escudero. Se cierra sobre el costado de la campana. Prefiere buscar en 45 el control de Guzmán. No puede llegar el triple. Rebote de ganado por Alonso Hernández. Pase inmediato en las manos de Kevin Tony Enríquez. El venezolano se va cerrando siempre el número 9. Viene, 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 viene. Perdió víctima de infracción ante la marca generada por Mauro Roncati. Y David Guzmán que ya tiene 18 puntos y ha jugado con 20 minutos en cancha. 18 puntos que han marcado notoriamente la diferencia. Es lanzamiento libre en favor del conjunto de Maipú. Primer intento errado de Kevin Tony Enríquez a pesar de que en sus últimos dos intentos de libre había sido efectivo el número 9 de New Leaders. Los Maipusinos anotan uno más. 53 a 68. Y con tres jugadores sobre el doble dígito como son Cristian Tastet, Gastón Fernández y David Guzmán. El estadio italiano está marcando la diferencia ya en este último cuarto. Habrá un doble doble. Tal vez hay rebotes de por medio. Las asistencias también cuentan pero difícil en esa pasita. Viene... ¡Chulz! Ya tengo uno, ya son dos, ya son tres de Vicente Chulz. Gastón Fernández está con el doble doble con diez rebotes y David Guzmán le falta solo un rebote para hacer el doble doble. Qué bonito. Para aquellos que no están muy habituados del mundo del básquet, el doble doble significa cuando se consigue una diferencia importante en respecto a las dos cifras. Ya sea en combinación, en puntuación, rebotes, rebotes, asistencias, etcétera, etcétera. Aparece el Westbrook a Luka Doncic con el triple doble, si no me equivoco, con diez puntos, sobre diez puntos, sobre diez rebotes y sobre diez asistencias. Y con la tapa que vimos de David Guzmán impresionante. Guzmán le dijo que no a la gente de The Uniders, el estadio se puso pesado, con un cachetazo a la naranja que hizo resonar todo el templo del sexto. El estadio está 53-70. Estadio candidateándose para seguir adelante en la liga, quedándole aún un partido por jugar. Los de Maipú tendrán que ir de visita la próxima semana al Palacanestro Estadio Italiano. Anota desde distancia Gabriel González para darle un poquito más de relajo al marcador que va 56-70. Ignacio Riquelme resiste la marcación. Osorio, mucho cerrado ahí, el contacto muy férreo. La infracción que aparece a 4 minutos 32. Y bueno, Osorio, quizá no está en el equipo ganador, pero si me hubiesen dado a considerar un jugador a mí, creo que me quedaría con Osorio. Su actitud en el juego ha sido destacable, ha sido el máximo goleador de su equipo. Y a pesar de que van perdiendo, siempre lo mantiene arriba a New Leaders. Lo más importante, Guzmán no ha jugado todo el partido, ha estado esporádicamente en algunos momentos del primer cuarto, segundo cuarto. Exacto. Y en esta última parte, y le alcanza para ser el máximo anotador, para contribuir positivamente, yo creo que claramente es uno de los mejores jugadores de este duelo. En los comentarios, Alejandra Hermosilla nos está sintonizando desde el hospital en El Cármen, allá en Maipú. El renovado hospital El Cármen hace unos años nada más está en funcionamiento, turno en ambulancia. Difícil tarea para la gente que está trabajando. Difícil tarea, pero aún así siguiendo la transmisión, destacable totalmente. Sí, y para Maipú aparece Osorio anotando un doble pasado, bien por ellos, también Selena Rodríguez, arriba arriba desde Urachichi Yaracuy con Kevin Enríquez. La gente que apoya por supuesto al venezolano y desde lejos, estadio italiano resiste con un triple de Riquelme, Ignacio Riquelme, anotando para el equipo de azul. Y creo que poco a poco a New Leader se le están acabando las energías, estadio italiano está sentenciando este partido con una diferencia bastante agultada. Y no sabemos si New Leader, bueno, la propuesta ofensiva de New Leader tiene que ser intentar recortar lo mayor posible, porque si no el partido de vuelta que tengan allá en estadio italiano va a ser bastante difícil de remontar. Intentó Guzmán, no pudo llegar al doble, va intentando otra vez, no puede, tampoco hubo falta. Y con ese rebote David Guzmán llega al doble doble, así que dos jugadores con doble doble en estadio italiano y obviamente eso se ve reflejado en el marcador y en el desarrollo que hemos tenido de este partido. Buenas estadísticas para un estadio italiano que comienza muy bien esta segunda fase de la Liga de Desarrollo. Aún tiene un partido más por jugar ante New Leaders, pero la ventaja le da un colchón muy, muy importante. Van a entrar con otro tipo de perspectiva para el duelo de vuelta en cancha de la Comuna de las Condes, allá en las cercanías del Metro Manquehue. Además en estas competencias sigue con 77 puntos de estadio italiano, puede marcar una diferencia bastante contundente, considerando que en la Liga de Desarrollo los promedios de puntos no sobrepasan los 70, 80 puntos máximos. Nunca vemos un equipo que llegue a los 100 puntos, lo cual es bastante raro. Gabriel González luchó hasta el último y con efecto Coriolis, la pelota girando, se metió como Torbellino en el aro de estadio italiano. Bueno, 62-77, sigue recortando, sigue soñando Aipú con una recuperación que aún se mantendrá en pausa. Desde lejos escudero, ya tengo uno, ya son dos, ya son tres, cae el triple E para un hombre que donde pone el ojo pone la naranja. Escudero y su primer lanzamiento encontrado en el aro. La contra venía con esfuerzo de Kevin Enríquez cayendo a piso el venezolano, la marca de parte del jugador Riquel Menizelado. Dos minutos 36, vuelve a la cancha el Barbón, ahí está Matías Rodríguez en el terreno y se va precisamente la figura. David Guzmán. Un muy buen cometido lo que realizó ahí Duzmán, destacó principalmente lo que fue el tercer y último cuarto, creo que ahí marcó la diferencia y permitió que su equipo ahora esté con 18 puntos arriba en el marcador. Ingresó Hernández al terreno, también está en la cancha Matías Gutiérrez en New Leaders. Ingresó Hernández, hace falta el Migue Granados, ¿eh? ¿Cuánta falta le ha hecho el Migue Granados a New Leaders? 62 a 80, marcador muy amplio el de Estadio Italiano en este inicio de la Liga de Desarrollo. Salida de Escudero que acaba de anotar triple para su equipo. Gastón a la carga, no puede el Capitán Fernández. Cabe a piso sobre la mitad, pero pasó, se devolvió y por eso tiene oportunidad de salida New Leaders. Desgastado y todo para intentar descontar. Dos minutos 19 quedan aún de partido. Y bueno, si bien el partido ya está bastante marcado quién va a terminar victorioso en este encuentro, creo que Maipú no se está rindiendo, está buscando mantener el ritmo para poder acortar la ventaja y así poder tener oportunidad en el partido de vuelta. Claro, pero tanto es el desgaste que cuando llegan las ofensivas ya no es el mismo retroceso que encuentran para defender y eso lo está aprovechando a placer Estadio Italiano. Va con todo Osorio, personal y adentro. Aún tiene fuelle para seguir destacando Felipe Osorio con infracciones por medio, 65 a 80 al marcador. Distancia muy amplia, pero aún no cerrada para el equipo de Maipú. Y todos los centímetros que no tiene Felipe Osorio los transforma en puntos, los transforma en rebotes, los transforma en actitud defensiva. Un jugador bastante completo a pesar de una altura que supuestamente en el básquet no es tan destacable. Pero bueno, hay jugadores de su estatura similar que destacan no solo aquí, sino que en el ámbito internacional, NBA, Euroliga, muchos jugadores que con un metro 70 aproximadamente pueden hacer, pueden incluso conducir a todo un equipo. Exactamente, ahí es un tema que da para largo, pese a que es un detalle súper razonable, esto de las alturas en un deporte que busca precisamente esa garantía para poder ganar en eficiencia, en recuperación y por supuesto en conversión. Es un tema de años, pero aún hay excepciones a la regla, eso es lo importante. Yo en lo particular no creo que lo internacional precisamente sea increíblemente gravitante, por lo menos en el espacio sudamericano, el tema de jugadores con una altura menor a la que normalmente se ve en partidos de selecciones, por ejemplo, si es importante evidentemente al final jugadores que pueden establecer un ritmo defensivo y también de ganancia en los rebotes, pero jugadores como soy yo creo que dan también mucho en el aporte para el equipo, en el andamiaje y también en el aspecto psicológico cuando se necesita. Entonces no hay que despreciarlos para nada, las habilidades de este tipo de elementos yo creo que le hacen también mucho más valor al básquetbol chileno y a veces como que se desprecian solamente porque se ven, insisto, tal como pasa con New Leaders, en el papel más desechables que otros equipos. No, para nada. A nivel individual Osorio hace mucha diferencia. Y creo que aquí hay que hacer una pequeña autocrítica, por lo menos desde mi rubro como entrenador. Creo que a veces pecamos mucho de que un jugador alto es más importante que a veces tener dos jugadores pequeños pero que te aportan. En mi perspectiva creo que no es tan importante la altura, creo que lo más importante obviamente es la capacidad técnica táctica pero también la actitud que tenga dentro de la cancha durante todo el partido. Creo que eso es más determinante a veces que la altura que tenga. Ciertamente. Riquelme arriesgándose por último, buscando al capitán, viene Fernández por zona interna. Roba bien Kevin, Tony, Enríquez a un minuto para el término del partido. Absolutamente cansado pero con toda la confianza de anotar le cometen infracción. El entrenador Neira no ha querido hacer rotaciones. Muy, muy desgastado Osorio, también Enríquez en lo que va de este compromiso. También se ve desgaste en la gente de Estadio Italiano, no es que no estén trabajando en ese sentido. Escudero lo ha dado todo en este cuarto, vuelve a la cancha Aravena para tratar de contrarrestar los últimos avances del conjunto maiposino. Bueno y si lo consideramos la temperatura está agradable pero tampoco está la más óptima. Los dos equipos han mostrado una pequeña resistencia a lo que es el calor pero aún así la ha afectado bastante. Si uno suda acá sentado, imagínense cómo va corriendo. Y en especial en un club como acá, como es Brisa, la temperatura, la sensación térmica aumenta fácilmente unos 5 grados. Acá buscando el control Matías Rodríguez, se la pasa a quien está dominando como es Escudero. A 50 segundos del término del partido Escudero pierde a media la pelota, lo logra recuperar, se la pasa Rodríguez. El barbón desde lejos, encajona el triple para seguir aumentando 67-83 pero Osorio quiere buscar la última falta. Y Rodrigo Carvajal, el entrenador de estadio Italiano, obviamente celebra cada punto de sus dirigidos. No solamente porque estén jugando bien sino que sabe que esa ventaja le va a servir bastante para el partido de vuelta como ya lo hemos dicho en reiteradas veces. 16 puntos, los que puede seguir recortando el equipo de Maipusino con 37.3 unidades. Insisto, va a ser un duelo distinto el de vuelta allá en la comuna de Las Condes. Difícil pero no imposible creo Raúl, a pesar de que la diferencia va a ser notoria. Va a partir con lo que vemos ahora, si es que convierte a Osorio con un 14-0. Es difícil pero como dice un gran entrenador que conozco como es Alejandro Coloma, no es imposible. Ciertamente, New Lider se ha hecho historia en varios compromisos de lo que ha jugado de la liga. No sería extraño. Y lo demostró con Puente Alto. Claro, no sería extraño que pase lo contrario en el duelo de vuelta. La va a luchar, eso sí lo tenemos claro. Eso sí, por lo menos se podría apostar aquello. Anota sus libres tras la falta generada en contra de él. 35 segundos para el final. A descansar Enríquez. No, no, aún no descansa Enríquez. Parecía que se iba para la banca, nada. Será control de salida para Estadio Italiano sobre ese sector a través de... El Barbón sale Rodríguez buscando el control de Escudero. Cerró Rodríguez otra vez con Arabina. Aguanta Christopher. Va buscando ahora en la campana, la quiere hacer sonar. No pasó nada, la gana Gabriel González. González buscando Osorio. Osorio por el cierre. No llega al triple. Rebote entre 12. Complicaron los de Estadio. Al final tiene que llegar la mano de Riquelme para mandarla sobre el fondo. El árbitro dijo que hubo una última intervención de Enríquez. Ni la reclaman los maipusinos. Ya prácticamente todo está sellado. Salida de Rodríguez. Va la carga de Estadio sobre el final. No la convierte. Salen los de Maipú. Se acaba, se cierra desde lejos. Viene Enríquez. No puede encestar. Se acabó. Chicharra larga para el final de este partido de ida de la Liga de Desarrollo. En la fase número 2 ha ganado Estadio Italiano por 83 a 73. Un partido bastante interesante, Raúl. Tuvimos de todo. Tuvimos baja un punto al inicio. Tuvimos problemas de eficacia para Estadio Italiano también al inicio. Después ímpetu de lo que era New Leagues. Pero ya cuando fue el tercer y cuarto cuarto, Estadio Italiano mostró el buen nivel de juego. Que obviamente lo demostró en la fase de grupo. Y se llevó la victoria por un resultado que incluso estaba a 20 puntos arriba. Pero ahora terminó con 13. Así que algo de esperanza tiene New Leagues para jugar ese partido de vuelta. Un partido difícil que le toca al equipo Maipú Sino. Por el momento Estadio Italiano tiene la primera chance para seguir en carrera en esta competición. Vamos a hablar con los protagonistas en breve. Vamos a tratar de conversar con las figuras de la cancha en un partido difícil. Que se ha tornado, digamos, dramático en los últimos pasajes. Debido precisamente a que New Leagues quiso descontar. No logró establecer una reducción de puntos más interesante. No obstante, fue mucho para un Estadio Italiano que ahora se irá a las Condes con el premio de la victoria. Estamos esperando a poder conversar con los ganadores. Ganadores, dejamos descansar por supuesto a los muchachos de New Leagues para una siguiente oportunidad. De vuelta, la próxima semana, la visita de New Leagues ante Estadio Italiano en lo que es la Liga de Desarrollo en esta competencia. Para ver cuál va a ser el destino de uno y de otro equipo. Para ver quién clasifica la siguiente etapa. Recordar también que mañana el Club Brisas, el equipo local, que hace de local en esta cancha, juega de visita ante la Universidad de Chile en la cancha de Manquehue. Allí hará su presentación el conjunto briseño en la segunda fase de la Liga de Desarrollo enfrentando a la Universidad de Chile, que fue compañero del grupo de Estadio Italiano. Uno de los elencos que terminó en el último lugar de su grupo. No obstante, no deja de ser peligrosa la acción del conjunto de los azules. Que hace muy poquito, de hecho, fueron organizadores de uno de los emblemáticos eventos que se desarrollan en el básquetbol formativo santiaguino, el Alma Azul, que se hizo la semana pasada con varios elencos en distintas categorías. Se jugó esa instancia precisamente en cancha de Estadio Italiano y también en el gimnasio Padre Antonio Kemmerer, allá en el Colegio del Verbo Divino, también en la Comuna de las Condes. Las palabras del entrenador Rodrigo Carvajal y a ver si podemos conversar con... Diego, Diego Guzmán. ¿Te podemos interrumpir un ratito para poder conversar contigo? Obviamente acá, aquí mismo, aquí en... Acá en el logo, por supuesto. ¿Tú me dices cuándo, señor director? Claro que sí. El saludo de Chultz desde atrás. Bueno, Diego, máximo anotador... David, disculpa. No, no hay problema. Máximo anotador. ¿En serio? Genial. Sí, creo que tienes doble-doble en este partido. Así que todo bien para lo que ha sido este duelo ante New Leaders. ¿Cómo se vio el partido ante los maipusinos en esta liga de desarrollo? Bueno, tengo que admitir que nosotros veníamos muy confiados. Tuvimos un grupo bastante difícil, entonces veníamos jugando muy bien y New Leaders nos desarmó todo lo que teníamos planeado. Nos marcaron muy bien, nos plantearon muchos robos, pero gracias a que en el segundo, bueno, segunda mitad nos pudo caer y ya tomamos confianza. Pudimos sacarlo adelante ya siendo nuestro juego, la verdad, que fue tomando confianza en nosotros mismos. Es complicado jugar contra equipos como estos que, claro, no se conocen debidamente, no son, digamos, fáciles de estudiarlos. Pero también supongo que es más complicado poder trabajar pensando en lo que son las reglas de este campeonato. Tener que luchar hasta el último minuto por los puntos porque de esta manera pueden así afianzar una clasificación. Claro, o sea, esto no se ha terminado para nada, nosotros, esta es la primera mitad, así de simple, esta es la primera mitad. Vamos a ver mentalizados que el segundo partido 0 a 0, a destruir la verdad en el segundo partido es lo que queremos y sacar la máxima diferencia posible. Como tú dices, una modalidad de dos partidos que en lo personal me gustaría que fueran tres, un tema de que la definición de gol es media rara y todo el tema, pero hay que acostumbrarse y a darlo todo, nos queda todo un partido completo por ganar. ¿No les gustó esta definición, este sistema de campeonato que están optando? En lo personal, súper en lo personal. Me gustaría que fue, como te digo, tres partidos, quizás ellos nos podrían ganar allá y un tercer partido increíble, definitorio. Pero bueno, se dio así y así hay que hacerlo y así vamos a pelear hasta el último segundo de cada partido. Y estoy muy contento de haber llegado esta victoria. Si puedo, mandarle un saludo a mi polola, Daniela, y a mi mamá, eso le da, así que eso. Sí, ciertamente, también, por supuesto, saludos que están para la pantalla, evidentemente. Por último, saber cómo ves a Estadio Italiano en conforme a los otros elencos. Hay algunos del sur que están ahí muy potentes, que mantienen invictos acá en el centro del país. Hay algunos también que han generado ciertas diferencias. ¿A quién ves como rivales próximos a quienes con los cuales tal vez te gustaría enfrentar en esta competencia? La verdad es que yo sé porque esta es mi generación. Entonces, justo conozco a todos los chicos de varios equipos. Yo, personalmente, me gustaría enfrentar a Puerto Montt, al ser Puerto Montt. Encuentro que es un muy buen rival. Tienen un equipazo, tanto banca como entrenador como jugadores. Y Osorno también, que lo vi, conozco a varios jugadores y son muy buenos. Y enfrentarnos con ellos en un partido sería genial, ya que esta liga nunca se había dado antes. Una liga juvenil. Y jugar con gente del sur sería lo mejor. Un saludo de Pablo Cantillana ahí. Gran amigo, Mablito. Lo más grande triplero ahí del Domani. Maestro. Ciertamente, ahí recuerdo del Domani que ganaron precisamente el equipo de Fermín Osorio hace un par de años atrás. Gracias por tu tiempo y por tus palabras, Diego. Y por supuesto, ojalá en la vuelta. David, David. Oh, David. Con Diego, con David. Estamos mal. Estamos muy mal. Bueno, ya. David Guzmán en palabras acá con Estadio Italiano. Y por supuesto, en el cierre de esta transmisión se nos viene Fermín Osorio ante Municipal Puente Alto. El duelo que estaremos transmitiendo en un ratito más en Brisas TV. Ya volvemos con la emoción del básquetbol, básquetbol del bueno. Gracias. 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 Gracias.